Y ahí seguimos amasando, hasta que punto, cada vez que doblemos, a ver fíjense, tenemos que jalar y hacemos un pliegue y hacemos este procedimiento. Una vez que tengamos la masa hecha, hasta que momento, cuando nosotros sintamos como que se revientan burbujitas, ese es el momento en que está nuestra masa. Muy bien, esta masa ya está lista, entonces lo que vamos a hacer es, la podemos dividir en dos, en tres, en cuatro la masa, pero necesitamos hacer unos churros. Si es mejor, o si es peor, ya no me importa, ya no escucho, ni tampoco puedo ver. Ahí está entonces nuestra masa, y vamos a, más o menos del ancho del dedo gordo, así, un churro de este, de este diámetro, sí, que no salgan ni muy delgaditos, ni muy, muy grandes, porque la masa suele, suele crecer, suele hincharse. Y vamos a cortar, aproximadamente, de unos tres o cuatro centímetros. Vamos a volver a hacer un churrito más, para que vean. Este es el famoso turrón de yema, de nuestra querida Moquegua. Con esta masa también se hacen los guarbueritos, y otras, las rosquitas de maguey, y otros pastelitos más. ¿Vieron? Ahora voy a tomar una tijera, y les voy a mostrar cómo es que trabajamos los extremos de nuestro turrón. Muy bien, una vez que tenemos entonces nuestros churritos, vamos a agarrar una tijera, y ahí está el corte en cruz, ¿sí? Este de acá, el que ustedes ven, ahí le hice el corte de cruz. Pero no necesitan separarlo, porque se va a separar cuando los cosamos, yo solo, para que ustedes lo miren. Así es, o bien, podemos tomar un cuchillo, y le hago la incisión, en forma de cruz, y ya está. Ahí está, dividida nuestra masa, o los extremos, en cuatro. Que ese es el objetivo. Yo voy a hacer todo eso en la masa, y cuando termine, entonces les voy a enseñar a hacer el paso siguiente. Mientras, el agua ya va a hervir para poder sancochar nuestros turroncitos. Lo que yo voy a hacer es pasar por un colador. Toda esta agua de frutas, y con las cáscaras. Ahí está, vamos a quitarle todo esto. Y ya tenemos esto de acá, si deseamos, lo podemos aprovechar para alguna otra cosa. Como caramelizarlo, en fin, o bien comerlo así, porque son verduras. Y vamos a tomar nuestra agua. Acomodamos acá. Y lo vamos a llevar al fuego. Esto es. Muy bien. Y vamos a colocar entonces, nuestra chancaca. A que se haga entonces la miel. Si le llega a faltar un punto de dulce para que espese, entonces usamos el azúcar rubio. Mientras tanto, vamos a hacer que la chancaca se disuelva y tome entonces el punto de nuestra miel. Ya está hirviendo nuestra agua, bien caliente. Y vamos entonces a tomar nuestros turrones. Ahí está. Y al agua, patito. Cuando vamos a saber de que esto ya está, deben de flotar. Y vamos a esperar un par de minutos más después de que floten para sacarlos. ¿Sí? Ustedes ya están viendo ahí que están flotando. Vamos a dejar un ratito. Porque lo que va a hacer esto es ayudarnos a que la masa cocine muy bien por dentro. Ojo, ya saben que acá usamos secretos de la abuela. Esos secretitos que no les daba la abuela a nadie. Esos son los secretitos que usamos en el toque Moquehuan. Cocina regional de nuestra querida Moquehuan. Y nos podemos colocar, las abuelas lo que hacían es colocarlo en un paño. Bueno, nosotros como tenemos la facilidad ya de tener estos paños absorbentes. O el papel absorbente de cocina, pues ahí lo colocamos. ¿Dónde conseguimos este papel absorbente? En la mega feria. El mejor supermercado que tiene nuestra querida Moquehuan. Ya tenemos el aceite caliente. Entonces vamos a tomar nuestros turrones. Y vienen acá. Deben de haber oreado muy bien. Ojo. Porque... Si no, estaríamos agregándole agua. Y esto sí podría ser muy peligroso porque no podríamos quemar. Ahí están nuestros turroncitos. Lo sumergimos en el aceite. Vamos echándole aceite. Así es. Miren. Ahí le estamos echando el aceite. Que tomen un color doradito. Y ya está. Y ya estamos listos. Fíjense, nuestro turroncito debió de haber estado así. Bien doradito. Ya he puesto dos acá. Y vamos a colocarle la miel. La miel hay que esperar a que enfríe. En este caso está todavía tibiecita. Pero esta es una señora miel. Eso es. Y vamos a colocarle otra franja. Conforme vaya enfriando nuestra miel, va a ir agarrando cuerpo. Y se va a ir endureciendo un poco. Todavía la tenemos suelta por lo que está fresquito. Vamos a ir entonces con nuestro coco. Ahí está. Le colocamos al segundo platito el coco. Y hacemos lo mismo con nuestras nueces. Ya saben que hay algunas recetas que le colocan maní. En este caso, yo lo hago como lo hacían o lo hacen en mi casa. Colocándole la nuez. Y miren que cosa más rica, más impresionante de estos turrones. Que son una delicia. Entonces nos vamos a la mesa para poder degustar nuestros turrones de yema. En un dulce especial como para cerrar las fiestas de Pascua. Ya estamos en la mesa. Un plato para mí y otro para el camarógrafo Reinaldo. Y estamos con nuestros deliciosos turrones de yema. Un postre delicioso como para cerrar estas fiestas de guardar. Que es la Pascua. Nosotros nos vamos a ver la próxima semana. No sin antes agradecer a quien nos facilita todos los insumos. Para la preparación de nuestra gastronomía moquehuana. El mejor supermercado que tiene Moquegua. Ya saben, la megaferia frente al colegio Simón Bolívar. También un agradecimiento. Angloamerican Keyabeco que apuesta por el desarrollo de Moquegua. A Casandra Producciones. Que lleva este programa semanalmente hacia sus hogares. Muchas gracias por recibirnos todos los sábados en vuestras casas. Hagan este delicioso dulce. Nosotros los moquehuanos. De nosotros va a depender que perdure nuestra gastronomía. Nos vemos la próxima semana. Pero no sin antes darles un anuncio. Y es que todas aquellas personas que deseen dar los secretos de su propia cocina moquehuana. O bien restaurantes. Nuestro programa está abierto para ustedes. Así que mándenos un correo. Denos una llamadita. Coordinamos. Y posiblemente sea su casa la próxima. Donde estaremos para filmar la secuencia del toque moquehuano. Así que ya saben. Quieren que su hogar esté en el toque moquehuano. Pues nosotros vamos a ir a su casa. Vamos a preparar comida moquehuana. Y usted con su familia va a comer comida moquehuana. Ya saben. Una llamadita. Y ahí estamos. Chau. Celebra la vida. Que nada se guarda. Que todo te brinda. Celebra la vida. Celebra la vida.